Buenas noches amigos, nos encontramos en Traverse City, Michigan, en esta noche de tormenta estamos manejando, nos dirigimos a la ciudad de Traverse City, como les decía anteriormente y nos encontramos con que en este momento está cayendo nieve, estaba muy bonito delante del día estuvo algo nublado pero nada de nieve, sin embargo ahora, ahorita a estas horas de la noche ya como podrán ver las orillas, se mira bastantita nieve junta, todo alrededor, a los lados muy poco tráfico por lo mismo, las calles se han puesto un poco resbalosas y pues solamente los que necesitamos salir en esta noche, por motivos de trabajo o motivos de que tenemos que ir y levantar algún familiar para dar strike para sus casas es que andamos aquí exponiéndonos en esta situación pero primeramente Diosito nos va a proteger y nos va a cuidar de que todo salga bien y no nos pase nada malo espero que ustedes estén bien en donde quieren que se encuentren y ojalá que no estén pasando por lo mismo ayer estuve viendo las noticias y escuché que un compa de ahí de Chicago, Illinois estaba diciendo que habían recibido casi dos pies o más de un pie de nieve el pobre andaba limpiando los drywalls, las banquetas y eso a pala y con una snowblower de esas chiquitas que no olvídense, es un martirio porque desgraciadamente es mucho en la nieve y no se puede avanzar mucho como pueden ver los lugares, los negocios se encuentran casi solos aquí vamos, seguimos, vamos tratando de manejar cautelosamente para no tener un accidente y al mismo tiempo tratando de llevarles este video para que se entretengan viendo miren, los carros en los lotes en las agencias están completamente cubiertos de nieve mañana se espera mucho mucho trabajo limpiando los carros, el parqueadero en fin, las banquetas miren que bonita se mira la bandera del Outback Outback State House la bandera grandota el Bell Tire aquí como verán ve los negocios casi no no tienen glintel por lo mismo algunos ya están cerrados porque es tarde, es algo tarde ya espero que no sea muy tarde para ustedes estando viendo este video y si pues por alguna razón no pueden verlo ahorita esta noche tal vez mañana durante el día en una chancita que tengan lo pueden ver les recomiendo que le den like suscríbanse al canal les estaré trayendo más información acerca de lo que pase con el clima estaremos recorriendo algunas de las lugares turísticos de aquí de Traverse City estaremos pronto estaremos subiendo videos grabados con el drone me acabo de comprar un drone primero necesito enseñarme a manejarlo creo y ya después les traeré los videos desde las alturas para tener un nuevo una forma más mejor de apreciar el panorama como les digo aquí seguimos vamos muy bien el camino yo esperaba algo peor por lo que estaban diciendo las noticias pero no miren hay una persona atravesando va solo caminando en este está frío no está mucho mucho la nieve pero está frío y todo es accesible hay de todo aquí un poco de todo no nos podemos quejar ojalá que la pandemia pase para entonces y podamos salir con más confianza y con más y sin tantas restricciones bueno amigos creo que ya estoy por llegar a mi destino o les deseo que pasen buenas noches que se diviertan y cuídense recuerden usar sus tapabocas recuerden mantener su distancia su sana distancia y nos estaremos viendo pronto chao y Gracias por ver el video.